Vengo visto, no vengo tu mirada Haberse elegido el cuello al perdedor Tu miro de su favor me consume la de la vida Juro que tú volverás Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto mi hermano sin ti Sin ti, sin ti Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto mi hermano sin ti Sin ti, sin ti Duele ver que ha roto nuestro juramento Aunque lo he intentado nunca te olvide Puede que sea tanto que no sea el momento No dejo de amarte aunque no hay malas por él Tu miro de su favor me consume la de la realidad Juro que tú volverás Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto mi hermano sin ti Sin ti, sin ti Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto mi hermano sin ti Sin ti, sin ti Porque he perdido la razón sin ti Sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto mi hermano sin ti Sin ti, sin ti Sin ti Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto mi hermano sin ti Sin ti, sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque me quema el corazón sin ti